Fernanda Pavicic generó polémica de talla internacional, y es que la Miss Bolivia 2022 se burló de sus compañeras del Miss Universo, una acción que generó molestia entre los seguidores que tienen redes sociales. La joven de 23 años usó las historias de Instagram para generar polémica. Sin embargo, después de que los usuarios la criticaran por creerse más que las demás, aseguró que todo se trató de un experimento social que se le salió de control. En el clip que después borró de sus redes sociales se le escucha decir a su amiga Camila, entre burlas, evaluar a las demás candidatas del Certamen Internacional de Belleza y catalogan a Miss Paraguay, Brasil y Salvador de Toñas. Luego analizan a las Misses de Ecuador, Aruba y Curaçao y las catalogan en una sección de Gracias por Participar, de una forma despectiva que automáticamente cayó mal a los usuarios. Pavicic, que estudió Psicología en la Universidad Católica Bolivia-San Pablo, explicó que el experimento se trató de algo planeado. Esto es una muestra clara que estamos en una sociedad que le da importancia a cosas que no le aportan en nada a nuestro mundo. Es más, lo destruye. Te invito a ti a ser consciente del contenido que consumes y de la importancia de las cosas que pueden cambiar el mundo de manera positiva, afirmó Pavicic. Acto seguido, se disculpó con todas las personas involucradas del experimento social que pudo haber generado una situación adversa en su participación en el Miss Universo y en su carrera artística. ¿Será que estuvo fuera de lugar Miss Bolivia 2022?